Tener una ciudad segura es el objetivo de la administración distrital, quien sigue comprometida con que los barranqueños gocen de tranquilidad. Es así que continúa la gestión desde la Secretaría de Gobierno, no sólo para el mantenimiento de las cámaras de seguridad que ya existen, sino también la instalación de nuevas cámaras. Bueno, hay un contrato en ejecución para la recuperación, mantenimiento e instalación de nuevos puntos. Son 76 cámaras más 10 nuevos puntos para un total de 86. Bueno, desafortunadamente en su gran mayoría estaban fuera de servicio. Algunas ostoletas ya del tiempo que había transcurrido y eso es lo que justamente se hizo. Se ajustó, se rescataron 15 de las 76. El resto son totalmente nuevas, de última tecnología, con fibra óptica y 10 nuevos puntos en sitios que fueron evaluados previamente donde se han presentado situaciones de riesgo en temas de seguridad por parte de la Policía Nacional. El Secretario de Gobierno dio a conocer que se está trabajando para lograr mantener una ciudad más segura. Hay un centro también dispuesto dentro de este contrato de telemática con la Policía Nacional, con toda la última tecnología donde vamos a tener, como se dice en el instante, todo lo que ha sido o es el recorrido en ciertos puntos calientes en Barranca Bermeja, atención 24 horas por parte efectivos de la Policía, que nos va a facilitar con toda seguridad la actividad y sobre todo la respuesta inmediata de la Policía. Igualmente se está adelantando un convenio con la Secretaría de las TIT para una prueba piloto denominada Ciudades Seguras que ya se han realizado en otras partes del país.